La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. Yo te voy a alentar como todos los años. Ponga huevos, llene y se no puede perder. Y dale, dale, hoy queremos la copa. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. Yo te voy a alentar como todos los años. Ponga huevos, llene y se no puede perder. Y dale, dale, hoy queremos la copa. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. Yo te voy a alentar como todos los años. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. Y dale, dale, hoy queremos la copa. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. Y dale, dale, hoy queremos la copa. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. Cuando no sale campeón, esa tribuna se da masiva. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. Y dale, hoy queremos la copa. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. La doce está loca, quiere un campeonato para festejar. ¡Gracias!